Cine, televisión, teatro, publicidad, las cuatro pasiones de Will, un joven ecuatoriano que ha logrado alcanzar su sueño. Siempre me llamaba la atención el cine, la televisión, sobre todo tenía muchos actores americanos y europeos que admiraba. Hace 10 años abandonó el Ecuador para trabajar sobre su más grande ilusión, ser actor. Se mudó a Holanda después de España, donde pasó dos años de su vida, para después continuar luchando en Inglaterra. Fue una decisión difícil, sobre todo cuando tienes tus amigos, tu familia aquí y tienes que empezar en un sitio donde no conoces a nadie, donde todo lo que va a pasar es una aventura. Actual es su vida y está muy complacido de los logros alcanzados. Grandes actores son su inspiración. Recuerdo que cuando era niño admiraba muchísimo a Eddie Murphy, su comedia. Además era un actor que estaba muy de moda, entonces yo siempre buscaba incluso reírme como él. Recuerdo que a veces con mi compañero así. Actualmente el actor que más me ha motivado y ha sido mi líder en todo esto es Denzel Washington. Cada papel es importante, pero el que más recuerda sin duda le reafirmó sus ganas de actuar. Yo tenía a Otelo como personaje. Yo siempre he dicho, fue una fiera que te posee, te sientes tan fuerte que eres capaz de romper paredes si quieres. Y esa sensación, ese momento de sentirme de actor creo que empezó para mí, me dio un gran giro en todo. Grandes personajes reconocen su trabajo y eso lo motiva para continuar. No hay papel que él no pueda realizar. Cuanto más difícil, oscuro o diferente o raro sea, me gusta más. Un deportista innato. De niño le gustaba jugar fútbol, pero su afición a las artes escénicas ganaron. Y ahora es un actor que tiene muchos proyectos, entre ellos hacerse conocer en el país que lo vio nacer y consumar su carrera en Hollywood. Mi proyección tiene un objetivo. Siempre ha sido el gran objetivo de ser el primer actor hispano, negro sobre todo, negro hispano en Hollywood. Y que un actor ecuatoriano puede ser tan fuerte como un actor norteamericano. Sin duda, Will es la prueba fehaciente que los sueños se cumplen, a base de trabajo y preparación constante. Es el momento de soñar, es el momento de dejarse llevar por esas inquietudes que a veces tú tienes de niño o de adulto, que nunca llegas a desarrollar. Creo que es el momento de dejarte llevar un poco, ¿no? De vivir la vida y de pensar que todo es posible. Gracias.